Hola amigos, ¿cómo están? Les cuento que hoy salimos a grabar un video y el día está muy frío, creo que nos vamos a tener que ir. Ahora les muestro el resultado de las fotos y los videos que hicimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.